Vaya a Hechos 1.3, por favor. Dice Hechos 1.3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Aquí nos da la cantidad, hermano, de tiempo. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoles durante 40 días. Yo no soy de los que anda viendo la numerología en todo. Tengo bien definido, al menos en esa parte, en que no me clavo. ¿Por qué? Porque creo que hay veces, hermano, le perdemos el sabor a las cosas por andar de místico. Le soy bien honesto. Pero el número 40 sí tiene una enseñanza muy clara. Le voy a dar un ejemplo. Para el judaísmo, 40 es un símbolo. 40 años pasó el pueblo de Israel en el desierto. 40 días fue el periodo del diluvio, cuando Noé estaba en el arca. 40 días, etc. 40 días ayunó Jesús al iniciar su ministerio. Entonces, ¿por qué 40 días? Fue una pregunta que me hicieron en el primer servicio, porque no lo había pensado. Bueno, lo que vengo a entender es que el Señor, antes de iniciar su ministerio, estableció 40 días de oración en el desierto. Fue tentado, correcto. Fue llevado por el enemigo al pináculo del templo. Pasó 40 cosas. 40 mil cosas, perdón. Entonces, aquí veo un símil de recompensa. Porque por cada día, vivido en prueba o en proceso, veo un día de regocijo. ¿Cómo así, pastor? Veo un día de regocijo en el Jesús resucitado. ¿Se acuerda de Pedro? Cuando en algún momento el apóstol Pedro, vimos que negó a Jesús tres veces. Entonces, le explicaba yo que tres veces después le tuvo que preguntar, ¿Pedro, me amas? Y él, sí, Señor, te amo. ¿Pedro, me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Pedro, me amas? Ay, Señor, yo, o sea, sí, ya te dije que te amo. Pero lo que estaba haciendo Pedro, perdón, Jesús, era restituyendo el vínculo por lo dicho por Pedro, borrándolo uno palabra de amor por una palabra de negación. Entonces, cuando establecemos los 40 días en el desierto, queremos entender que sí hubo prueba y que hay 40 días de restitución. ¿De qué le sirve a usted a eso? Mire, hermano, yo le soy franco en este punto. Creo que todo proceso difícil o complicado espiritualmente hablando siempre tiene recompensa. No es fácil leer la lectura, no es fácil interpretarlo, pero tiene recompensa. Y esa recompensa es algo maravilloso que trasciende cualquier cosa. Hombre, ahora, yendo ya en materia, el caso fue este. Jerusalén conflictuada, el orden religioso conspirando para ajusticiar a un guía espiritual. Es ajusticiado por voluntad y derecho de el señor regente romano, Poncio Pilato. Es depositado en un lugar propiedad de un judío llamado José de Arimatea. Ese es el caso. Pasan 24, 48 y pico de horas, amanece el día domingo, y el cuerpo no está. Ok. Al no estar el cuerpo, pueden pasar algunas cosas. Alguien había dicho que lo habían robado el cuerpo. Que lo habían robado. ¿Cómo lo iban a robar los discípulos? Dos, sí estaba la orden romana de que cuidaran el lugar, no la orden judía. Dos, si en algún momento quienes hubieran robado el cuerpo para evitar que se dijera eso, era necesario, por ejemplo, que los judíos aparecieran y dijeran, aquí está el cuerpo. Porque al enseñar el cuerpo, se hubiera acabado totalmente la intención de justificar la resurrección. De que el lugar estaba vacío, estaba vacío. Y curiosamente, no solo está documentado por los evangelios, está documentado por un montón de manuscritos de la época, de gente romana, de gente laica, sobre los acontecimientos en Jerusalén. Era demasiado importante para que pasara desapercibido. Y era demasiado clave para sustentar la veracidad religiosa del orden establecido, como para decir, entonces, lo vamos a dejar así como está. Punto número tres. De repente, aparece el primer momento. Vaya Lucas 8.2. Ahí vamos a ver una referencia. Lucas 8.2. Dice, y algunas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Hoy vaya a Lucas 7.39. Ahí cerca, por favor. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Qué era María Magdalena? ¿Qué era María Magdalena? Ok. Quiero que tenga esto en mente porque la primera aparición es a una mujer pecadora. María Magdalena es espectacular. De repente, ella llega temprano al sepulcro, encuentra que no hay nadie, que está vacío, dice la palabra en la narrativa que ella observa, se asusta, sale corriendo, va a donde los discípulos decían que estaban, llama y está Juan y está Pedro, salen corriendo ellos con ella al sepulcro, ellos entran al sepulcro, ella no entra, encuentran la escena donde dice que los lienzos están tirados y el sudario, dice, está enrollado a un lado. Como que alguien tuvo hasta cuidado de ordenar la cama en buen español. Fíjense que interesante, no está tirado, está enrollado el sudario. Entonces, de repente, ellos entran en shock y salen huyendo y María Magdalena se queda ahí. De repente, en un momento determinado, dice que voltea a ver hacia adentro del lugar y no ve nada, pero de repente aparece a espaldas de ella una persona y ella piensa que es el hortelano. El hortelano es el que cuidaba la tumba, es el que lavaba y todas las cosas ahí. Y le dice, señor, se han llevado el cuerpo del maestro. Y es cuando, y le dice, yo quiero al menos que me digan dónde está al menos para lavarlo. Y él se revela y le dice, María, le dice, imagínense la expresión, María. Y la respuesta es Rabino, Raboni. Y se da el vínculo. Primera aparición, ¿por qué se le aparece a una mujer pecadora? ¿Por qué se le aparece? Porque seguramente ya se había convertido, pero la fama la tenía. Uno tiene que aprender que usted está sentado aquí, pero probablemente sus amigos del pasado, la fama, usted o yo, la tenemos allá. No nos la quitamos. Uno tiene que aprender a vivir con ciertas fantasmas o circunstancias. Entonces, la primera elección que yo encuentro en esta aparición es que es maravilloso que Jesús no se le fue a aparecer a Caifás o se le fue a aparecer a Poncio Pilato para justificar, aquí estoy, soy yo el que resucité y ustedes me crucificaron y hoy van a ver tal cosa. No. ¿Por qué? Porque el primer acercamiento de Jesús siempre es al pecador. Y si usted está o yo, hemos pasado o estamos en algún proceso donde realmente sentimos que nuestra vida no está bien, hermano, la mano extendida de Jesús es para el pecador. ¿Cómo así, pastor? Mire, he encontrado que hay veces cuando uno se siente súper bien espiritualmente se vuelve casi juez del mundo. ¿Por qué? Porque usted está bien espiritualmente. Porque usted superó un vicio, una crisis familiar, una infidelidad, cualquier cosa. O sea, usted tiene o yo movida, alguna. Entonces, cuando estamos en esa posición vulnerable justificamos a medio mundo. Pero cuando salimos de esa posición vulnerable y tenemos cierta percepción de espiritualidad, el ser humano en su naturaleza siempre va a cometer el error de juzgar a aquellos que están en una condición moral inferior a la de uno. Siempre he dicho que la vida es una tómbola. Nunca hay que escupir mucho para arriba porque después van a estar otros que la misma historia. Sin embargo, a mí me encanta porque Jesús decidió hacer su primera aparición con una persona que estaba o que tenía esa fama y esa referencia. Y que quede claro, María Magdalena no era hermano del Parque de Libertad. María Magdalena era una mujer que tenía sus recursos. Dice la palabra que andaba, ella era financiera del Ministerio de Jesús. Ella junto a Juana, mujer de Chusa, intendente de Herodes y Susana, eran las tres mujeres que sostenían la obra. Y esas señoras de Club Social, hermano, no se sientan con otra de Club Social si no tiene. Usted tiene que aprender que tarjetas para una, tarjetitas iguales. me iba a sacar la tarjeta selecta una y la otra. No. ¿Cuál? Ahí era parejo. Exactamente. Y esto es bien bonito. Ahora, ¿en qué me sirve esa lección? Probablemente ha superado el crisis de su pasado. Pero el Establishment lo tenía, la fama la tenía, pero no importa, le valió. Hermano, si usted está en una crisis moral, espiritual, de pecado, digamos, le voy a decir algo, Jesús siempre está ahí por usted. Amén. Y ese debe ser su consuelo interior, de que si usted está en esa crisis y voltea a ver, ahí está Jesús. Eso es lo que pasó. Y eso es lo más hermoso. Y eso es lo que a veces me preocupa con esa gente que vive perdiendo la salvación a cada rato. Porque cualquier cosa, se siente tan desgraciados, tan miserables, tan culpables, tan indignos, que sacarlos de ahí, hermano, es insoportable. Y no entienden, y tampoco es licencia para vivir pecando y haciendo lo que me dé la gana, pero no entienden que el amor de Jesús y la misericordia de Jesús y la mano de Jesús siempre está ahí. Aparición uno. Aparición dos de Jesús. Interesantísima, miren. Vaya, por favor, a otro texto. Y vaya a... Vamos a ver, vamos a ver, dijo el ciego. No, ya veo, hermano. Ya veo bien. Eso. Claro. Amén. Dice, en la segunda aparición, vaya a Lucas 24, 13, por favor, Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 13. Aquí hay una muy, muy interesante escena. Aleluya. Dice el texto, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emmaus, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Si la aparición a María Magdalena fue temprano en la mañana, estamos como a esta hora quizá. Y esos estadios de Jerusalén es como que aquí a Santa Tecla. Siguiente. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados porque no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Pausa. Esta es la grandeza de esta segunda aparición. Porque de repente encuentro el alma. La apelación es al alma. ¿Por qué estáis tristes? Estos dos eran, uno se llamaba Cleófas, dice Cefas en otra versión, pero no hay ningún conflicto en la interpretación porque es el mismo nombre. Y de repente comienzan ellos a contarle. Jesús se los encuentra, ve su tristeza. Will, y esa es la pregunta poderosa. ¿Por qué estáis tristes? Y la respuesta de ellos es, versículo siguiente, por favor. Respondiendo a uno de ellos que se llama Cleófas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces, él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Mire qué poderoso esto. ¿Por qué? Porque Jesús se acerca a dos individuos, hermano, y lo que ellos, lo que denota en ellos es la tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué para mí es importante esto? Todos podemos padecer alguna situación de tristeza en la vida. Sin embargo, ¿a qué le doy el espacio para que me haga sentir triste? Aquí hay una buena causa. Ellos estaban tristes, hermano, por el reino. Ellos estaban tristes, ¿por qué? Porque ellos sabían y tenían una expectativa espiritual interesante en Jesús y los acontecimientos parece que se las desvanecieron. Y yo estaba leyendo y de cuántas veces yo me siento triste por las cosas que me debería sentir triste. Lo patético es cuando las cosas por las que debería sentirme triste me valen y de repente emocionalmente me vuelvo alguien que vive entristeciéndose por lo que no tiene sentido. Quiero serle muy franco de todo corazón y quiero que por favor me preste toda la atención de vida en este punto porque si usted saca una cuenta del día a día, de lunes a sábado, a todas aquellas cosas que usted les presta un sentido emocional le quiero hacer una pregunta ¿Valen la pena? ¿Valen la pena? ¿No valen la pena? Un montón le garantizo que usted se da cuenta que es por gusto es lágrimas por gusto ahí está uno afanado ahí está estoqueando aquella persona que lo bloqueó a través de terceros y yo me he echado esos rollos hermano me he echado rollos de gente que me dice es que mire pastor yo no aguanto fíjense que mi marido se conectó en Whatsapp a las 10 de la mañana y se conectó a las 10 y 40 y se comenzó y se conectó a las 11 y yo vi que se conectó y va a creer que a mí no me escribe y de repente ¿qué le importa? digo yo en mi mente no es que mi marido sea quien sea imagínese lo que le dedico atención que limitada es la mente de alguien que está pendiente de que alguien se conecta o a qué hora se desconecta tenés que aprender que hay algo poderoso ¿para qué? para que tus emociones no sean expuestas que llama me vale eso tienes que aprender a vivirlo se unta se traga se pone en la boca en los oídos lo venden por tarros así mira y eso ¿por qué? ¿por qué? porque veo gente entristecida por cosas que no deben entristecerse uno tiene que aprender a celebrar la vida hermano si te vas a poner melancólico y fíjese que es bien bonito porque cuando esto no es lo mismo tristeza que preocupación que quede claro la preocupación puede ser por varios sentidos pero estoy hablando de que le estoy dando mi alma le estoy dando mis emociones a gente que no vale la pena a personas que no merecen un centímetro un segundo de nada y curiosamente Jesús dice el texto que él iba caminando y él insinúa que iba de largo y ellos ¿a dónde vamos? aquí vamos a Emmaus y nosotros no, yo sigo recto y ellos le invitan y le dicen vení quédate con nosotros ya es tarde y cuando 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 eso pasa se sientan a la mesa y digo en mi mente que bonito los buenos compañeros de viaje no hay nada peor que un mal compañero de viaje ay sí cuando no, si lo bonito es un buen compañero hablar, molestar lo que usted quiera o sea hablar hasta las once de la noche carburo si usted quiere pero es bonito reír, chistar, etc sin embargo sé que para las once de la noche para algunos de ustedes es las seis de la tarde porque son de las cinco de la mañana pero en el sentido de que había un vínculo y de repente Jesús dice la palabra que se sienta a la mesa abre el pan parte el pan y en el momento que parte el pan la revelación se dio es el maestro dicen inmediatamente desaparece segunda aparición la tercera es poderosísima porque de repente Jesús está en el camino de Maús y de repente vaya por favor a la tercera aparición que es con los discípulos se la voy a si me acompaña por favor al evangelio según San Juan ahí la vamos a buscar evangelio según San Juan creo que está hay varios pero me quiero quedar con el capítulo denme un segundo aquí 20 19 cuando llegó la noche de aquel mismo día casi se fue del camino de Maús porque se iban a cenar a Jerusalén él se regresó dice el primer día de la semana el mismo día estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo paz a vosotros dejémosle ahí tercera aparición hermano si yo fuera Jesús o usted fuera Jesús a estos once muchachos creo que no hubiéramos llegado tan amables porque no puedo negar que en los discípulos creo que existe ese sentimiento de culpa lo han abandonado si hace cuatro días estaban con él en todas las cosas si esto es como aquel que te dice hasta el fin del mundo con usted pastor y en el primer temblorcito salió yendo hablando tonteras ahí me alcanza pastor si si no es bien interesante porque 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 veámonos como los discípulos como nos sentiríamos la regamos no hombre yo te dije Pedro y Pedro si y la culpa del Pedro que sabía que tres veces le había negado y Juan que es el más hipote probablemente no estaba dándole mucha importancia sin embargo se sentía afectado pero y los demás entonces ese sentimiento de culpa mire la gente cuando tiene culpa muchas veces en la naturaleza ataca antes que lo ataquen como así pastor si yo me peleo con vos ok y yo tengo culpa que te eche el carro ok analice por favor esos encuentros de esos choques furtivos entre dos vehículos la gente se baja y siempre acusa al otro correcto pero en el fondo uno de los dos sabe que tuvo la culpa siempre el más mentiroso el más hipócrita el más y yo hay las víctimas con dolores de cuerpo de nuca para ver que le sacan al otro pero el más mentiroso hermano y de repente la culpa es curiosa porque porque la culpa te hace en algún momento que señales para que para calmar un poquito tu vergüenza los discípulos están recluidos y si como le digo si aparece como se llama uno de nosotros probablemente le dice ajá que se hicieron donde estaban te voy a sacar la cuenta oíste tres años te mantuve mantenido tres años estuviste conmigo tres años te di de comer se me han tingrato etcétera 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 sin embargo cuál es la palabra con la que Jesús aparece con ellos cuál es la palabra a ver qué le dice paz a vosotros aquí veo un nivel de madurez de Jesús impresionante hermano y aquí vuelvo a ocupar el me vale ¿por qué? porque mire uno tiene que tener una expectativa clara de las personas uno tiene que tener una expectativa y sentirse bendecido de alguna u otra manera porque Jesús no le salió recriminando es más todavía los comisionó todavía les dijo que con ustedes no se fueran de Jerusalén porque el Señor iba a a enviar al Consolador y a través de ellos iba a ser la gran comisión bla 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 lectura nadie es perfecto por eso Jesús nos amó a nosotros porque somos imperfectos lectura dos no se crea más que Jesús por favor porque si usted anda dice mire la gente que da chistes aquí aquí es que a mí una vez me la hacen pero dos nunca eso se llama ego espero que te la hagan cien papá oíste espero que te la hagan doscientas hasta que te duela hasta que entendas que el texto dice ya no vivo yo más Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí cuando entendas eso vas a poder volar en las nubes oíste pero mientras tanto es el ego el que controla y Jesús llega sin reclamos sin críticas sin quejas y los comisiona y aquí esto es bien liberador porque hermano Herbert por una poderosa razón está en este texto mire y habiendo dicho esto sopló y le dijo recibir al Espíritu Santo a quienes remitiendo remitiréis los pecados les son remitidos y a quienes los retuvieran ¿qué dice? ¿les son qué? ¿les son qué? ¿estamos aquí iglesia? ok por favor quiero que no se me distraiga por ningún motivo ¿por qué? porque de repente encuentro que nos da otra lección usted debe saber que la gente no es 100% buena ni 100% mala la gente nos va a fallar y tenemos que estar y minimizar ese efecto de fallo porque si no se vuelve contra nosotros mismos y nos destruimos internamente usted puede tener coladores si quiere o límites pero a los discípulos los llamó el Señor los escogió el Señor y en su proceso de vida eso iba a pasar mire aquí hay una regla en la iglesia por ejemplo si alguien por algún motivo se retira o algo yo no me cuadra eso tenés que estar un año sentado en la tercera fila para que entonces te podamos considerar dar privilegio si usted en otra iglesia vio eso respételo aquí no somos así ¿por qué? porque tenemos bien claro hermano de que el tiempo es breve y en la medida que el individuo pueda poner sus dones y bendición delante de Dios lo puede hacer un pastor no es que yo soy así y yo quiero que un año esté en la iglesia para que entonces dénme inserio y yo con el cinismo que me sale o sea que por un año no le vas a aceptar las ofrendas ni los diezmos no, no, eso no me dijo pues sí o todo en la cama o todo en el piso maestro pero es donde pasa a vosotros borrón y cuenta nueva quiere decir eso no ande llevando por ningún motivo por favor ningún tipo de hermano carga que ya no deba cargar los cultos de domingo sirven para que usted bote las piedras no que las lleve de regreso aquí déjelas ahí los del hotel y los hermanos de aquí barren limpian y aquí las dejan pero cada vez que venimos a la iglesia ay que linda la presencia de Dios y de repente antes de salir donde están mis piedras esta es mi piedra de carga esta es mi piedra de resentimiento esta es mi piedra de aquel muchacho que me cae mal de la cuarta fila esta es mi piedra esta ingrata con la que anduve y anda con otro esta es mi piedra de que aquel me falló y andamos recogiendo el montón de piedras hermano y nos la volvemos a subir al carro déjenlas aquí por el amor de Dios que le valga madure cuarta aparición salgo de ahí rápido mejor dentro de los discípulos había uno que no estaba Tomás en inglés suena más bonito Tomás claro no sé por qué dicen Santo Tomás y todos son San Miguel San Luis por qué no decimos Santo Tomás pero bueno este es Santo Tomás pero bueno dicho de Tomás entonces resulta versículo 24 pero Tomás Tomás perdón uno de los doce llamado Didimo no estaba con ellos cuando Jesús vino le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto él les dijo si no viere en sus manos la señal de los clavos y me tiere mi dedo en el lugar de los clavos y me tiere mi mano en su costado no creeré ok cuarta aparición me encanta que en un grupo llamado congregación o discípulos o iglesia todos tenemos el derecho de pensar independientemente hermano tiene usted derecho de pensar independientemente por supuesto que sí tiene usted derecho de tener su propia apreciación del sistema de las cosas de la vida por supuesto que sí sin embargo sin embargo sin embargo cuando usted ve esta lectura esto es bien interesante súper interesante porque encuentro a un individuo que aún en su falta de incredulidad Dios se le revela en su incredulidad perdón Dios se le revela porque quiera si o no que necesidad tenía Jesús de decirle al otro mete el dedo aquí ocho días después porque hice ocho días después todos los eventos anteriores fueron el domingo de resurrección el otro domingo pasa esto que necesidad si Él es Dios y Él es Dios y que crea lo que usted cree si es que yo creo que los marcianos existen yo creo que los marcianos no existen yo creo que los marcianos son azules yo creo que los marcianos son amarillos que le importa Dios es Dios Jesús es Jesús y en algún momento hermano clavazón S.A.D.C.B. parece en las iglesias al final Dios es Dios es absoluto entonces pero que hermoso el amor de Dios que al que no creyó en Él en su resurrección tiene todavía la bendición de aparecérsele que habrá pasado en la mente de Tomás esos ocho días no sé pero de alguna manera cuarta aparición sabes que Tomasito ajá mete por favor tu dedo aquí ve y mete en tu costado mira ahí está ahí se puede ver y sobre esa hermano incredulidad es algo glorioso ahora que aplicación tiene la resurrección para mí en este punto creo que usted tiene que ser alguien que sus propios conflictos de fe manejenlos con Dios pero no se vale a nadie más por favor estamos hágame un favor no se vale a nadie más si usted cree que yo soy un farsante hipócrita vignero lo que a usted le ocurra pregúntesele usted a Dios y que Dios le confirme si yo soy un villano o no soy ese villano pero por favor no se ande limpiando con otros si usted cree que la hermana es tal cosa y tal cosa y tal cosa lo mismo mucho cuidado aprenda a manejar sus virtudes y sus debilidades pero de la misma perspectiva en madurez y por eso es muy importante la aplicación de Tomás y por eso es muy importante lo que él sustenta ahí porque porque el Señor le dice ¿sabes qué? ¿tenés duda? te la voy a aclarar a vos ese es mi consejo tenemos que aprender a caminar en sabiduría y usted cree que yo no tengo conflictos también montones yo me voy yo tengo mi hora mi hora y media mi media hora antes de dormir donde yo hermano como que voy matraca pensando en este rollo en el otro en el otro pero yo no le estoy hablando mira hay que pensar no ni a mi esposa ni a mis hijas ni a nadie me voy a dormir con mis propios fantasmas o con mis propios ángeles se los entrego al Señor al día siguiente Dios hará mete aquí que necesitas que necesitas para fortalecer tu fe punto importantísimo de oro quinto vaya por favor conmigo al quinto la quinta aparición vaya a Juan 21 creo que este es Juan 21 vamos a leer del versículo 1 en adelante dice después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera estaban juntos Simón Pedro Tomás llamado el Didimo Natanael el decana de Galilea los hijos de Cebedeo y otros dos de sus discípulos Simón Pedro le dijo voy a pescar ellos le dijeron vamos nosotros también contigo fueron y entraron en la barca ya que anoche no pescaron nada cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo hijitos tenéis algo de comer y le respondió no él les dijo echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro es el Señor Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces pues no distaban de tierra sino como 200 codos al descender a tierra vieron brazas puestas y un pez encima de ellas y pan y Jesús le dijo traed todos los peces que acabáis de pescar Simón traed de los peces perdón subió Simón Pedro sacó de la red a la tierra llena de grandes peces 153 nunca he entendido por qué dice 153 si alguien tiene alguna idea ahí me la escribe porque me interesaría saber y aún siendo tantos la red no se rompió les dijo pues venid que dice ok pausa fíjense que la quinta aparición me demuestra algo hermano que para mí es de oro la espiritualidad tiene sentido pero Jesús no se aparta por ser resucitado de nuestra humanidad que poderoso por qué porque la espiritualidad tiene sentido en su vida real por eso a mí me interesa que usted no viva como en la iglesia de lunes a domingo como así de lunes a sábado como así pastor a mí no me interesa sabe que a mí me interesa que en el lugar donde usted trabaja donde usted come el pan nuestro de cada día donde usted vive el día a día usted es testimonio por supuesto pero aquí usted viene a traer una lección y a ponerla por obra ya pero que eso andar en el trabajo amén 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 a medio mundo no trabajo es trabajo papá trabajo es trabajo si usted trabaja de 8 a 4 que es de 7 y media a 4 y 10 aunque sea no broma a 6 o sea de alguna u otra manera a Jesús le interesa tu humanidad les está dando comida se sienta a comer con ellos le voy a dar otra lectura que me parece poderosa ellos a donde fueron felices los discípulos y Jesús a donde fueron felices a ver un café ristreto al que me diga a donde fueron felices a ver traiga a Erika un ristreto ahí por favor para ella ok y me dio mal que no dije Big Mac porque ese le voy a decir algo es bien bonito voy a hacer voy a dispensar a los discípulos los discípulos habían vivido tres años con el Señor en su crisis a donde se fueron a donde Jesús los había sacado es bien bonito usted no tiene grupos de Whatsapp usted tiene uno me ha contado de amigos de juventud de aquellos de es bien bonito es bien bonito que uno de repente ahí no es el Pastor Azbun ahí es el Huanca me entiende ahí usted ahí no es el doctor el Schweistiger y cualquier otra cosa ahí es el Chomito ahí es la Peca me explico y esto es bien importante porque el ser humano cuando está en crisis se proyecta a sus pocos momentos donde fue feliz por eso es que muchas personas buscan a sus ex novios porque con el ex novio nunca materializaron nada dije algunas no todas ok o algunos pero es verdad si con el primer beso la alegría de la tarjeta es bonito es bonito de alguna u otra manera ¿por qué? porque ahí nunca vio uno el crujir de dientes hermano ahí uno nunca vio lo que es pagar una cuenta o lo que es pagar otra cosa sino que son noviazgos de besos robados de 13, 14 años chivísimos me explico y es bien bonito entonces en un momento de crisis ahí está uno buscando ¿cómo se llamaba aquella bicha que en octavo grado me dio un beso? me explico y viendo y ahí aparece y uno le manda invitación claro uno espera ver la misma figurita y ya no se puede pues me reventó la cosa pero es emocionante se lo he contado en una crisis dura que viví hace como 9, 10 años yo me iba al parque Santa Lucía de Santana y era hermoso y ya cuando veía a los buses pasar a las 4, 5 de la mañana ya yo decía ah ya me voy de regreso a San Salvador ¿por qué? porque yo en el parque Santa Lucía de Santana yo fui feliz el momento más feliz de mi vida tenía una bicicleta chopper con unas borlas que salían de lado con un asiento esmaltado dorado hermano y hoy lo veo uno y fingiría más pero en aquel momento fue mi felicidad yo era el dueño de ese parque allá a finales de los 70 principios de los 80 entonces en la crisis de uno ¿a dónde agarra camino? donde fue feliz esto es a dónde agarraron camino ahí ¿y qué hace Jesús? se los encuentra ¿y qué hace Jesús? les tiene pescado ¿y qué hace Jesús? come con ellos acordándose buenos tiempos ¿te acuerdas cuando este loco se metió a caminar en el agua? sí hombre y te acordás cuando este tal cosa igual y comienza eso si eso es hermoso mire hermano usted tiene que aprender a no dejar de ser feliz en lo humano sin dejar de buscar la espiritualidad le voy a contar un ejemplo el miércoles el miércoles llevé a mi hija Clara no el jueves a mi hija Clara al estadio por primera vez pues fue lo máximo ganó el Faja la alianza o sea no va a faltar otro partido del Faja más la Clara no pero maravilloso y le prometí a la mamá que no le iba a dar de esa comida natural y orgánica que hay ahí pero fue espectacular nunca sabrá la madre que comió la hija ese día wow decía wow o miau no sé pero está bueno pero yo feliz viendo el partido con aquella y de repente yo veía la escena pero al día siguiente la mamá la interrogó y le dijo mira fuiste al estadio ayer si que te pareció bien y tu papá que equipo le fue mi papá le va al equipo rosa le dijo es rojo dije el faz no rosado pero bueno es una niña ya no es tigrío es tigresa pero no y luego le hice una pregunta que me dolió en el alma y vos a que equipo le vas yo le voy al blanco le dijo pero no le vayas a decir a mi papá no que aleluya reprendo pero pero que bonito y cualquiera y el pastor que pagano no emocionante cada cosa en su lugar puedo estar celebrando con mi hija usted puede estar celebrando ya comieron no tienen hambre si vengan aquí está en la brasa y hay pan sé que te gusta con margarina aquí está mira pedrito y aquí está el otro y me imagino esa tarde hermano espectacular entre buenos amigos porque porque ese es el jesús resucitado el que te tiene que hacer que disfrute las cosas naturales que disfrute las cosas humanas no coincido una iglesia que viva en la quinta dimensión de cuarenta vigilias hay uno hermano y es incapaz de tirarse una carcajada por algo no no lo coincido esas son bombas de tiempo implosiones totales y la última una poderosa pero trascendental vaya por favor a juan no vamos a hechos de un solo hechos capítulo 1 versículo 6 en adelante dice el texto entonces vamos a leer del 6 los que se habían reunido le preguntaron diciendo pongan atención a esto señor esa es la palabra restaurarás el reino de israel en este tiempo y luego dice y les dijo no os toca a vosotros saber si los tiempos o las azones que el padre puso en su sola potestad pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos en jerusalén en toda judea en samaria y hasta en lo último de la tierra y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas los cuales también le dijeron varones galileos porque estáis mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo al final de los 40 días y porque dice que está en el monte de los olivos por el versículo 12 entonces volvieron a jerusalén desde el monte que se llama del olivar el cual está cerca de jerusalén como un día de reposo ok le trajeron el café hermano va ok y no toma la última gran lección para mí con un deber al Jesús resucitado es encontrar de que hermano él cumplió lo que dijo que era él había anunciado que iba a ir al padre ¿se acuerdan? él había sustentado su argumento de fe sobre cualquier cosa y él de alguna u otra manera ese día el día de la ascensión ¿sabe lo que me está diciendo? todo todo absolutamente todo lo que estaba escrito se cumple y lo que falta por cumplirse igual se va a cumplir porque hay gente que piensa que nuestras reuniones de domingo son de terapia o son un paquín o no tienen un sentido pero esto es importante que usted lo sepa hermano Cristo Jesús vendrá un día Cristo Jesús viene por su iglesia Cristo Jesús establece que un día hermano sonará la trompeta y los que estemos en Cristo muertos dice resucitarán primero y los que hayan quedado y esto casi nos dice aprendan a poner la mira en las cosas eternas también no pueden perder de vista esto hermano en 100 años todos los que estamos aquí vamos a estar muertos en 100 años ni el más chiquito bebé va a estar vivo ¿por qué? porque todos habremos partido a la presencia de Dios en 100 años todo habrá pasado para darle un ejemplo el gran problema es que en un lugar siempre todos creemos que todos se van a morir antes que nosotros y nosotros somos el último y los vamos a ir a enterrar a todos no es cierto el que más piensa eso puede ser que se vaya primero porque así funciona así es en 100 años hermano la iglesia ahí en Santa Tecla que tenemos va a ser un carwash el gran hotel Barceló con estos chandeliers tan hermosos hermano va a ser el oso dentro de 100 años sí todo pasa todo pasa en la vida bueno no porque en la Zamenito The Bear así se va a llamar ok pero pero al final hermano todo pasa absolutamente todo solo Cristo permanece y permanece para siempre ese mismo Dios que le está viendo así levantarse así ustedes le van a ver venir en gloria y de eso se trata la gran comisión y por eso nosotros estamos establecidos y firmes en la gran comisión del Señor que nos permite hasta el último de nuestros días adorarle servirle vivir para él ni un segundo de nuestro tiempo ni un centavo de nuestro pisto ni un espacio de nuestro conocimiento de nuestra sabiduría de nuestra disposición nada hermano de lo que hagamos en el reino no va a tener la retribución y aquí es donde cuando uno dice esto dice Dios mío que seis apariciones más poderosas seis apariciones que tienen que ver con la grandeza de Cristo aplicada en mi vida el mensaje que recién escuchas estaría incompleto si no te tomaras unos minutos para recibir a Jesucristo como tu único y suficiente salvador personal es la decisión más importante que un ser humano puede hacer y te invito que lo hagas en esta hora diciéndole al Señor hoy Señor Jesucristo te recibo como mi único y suficiente salvador personal te pido vivir en tus planes y tus propósitos reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados salvación y vida eterna y te pido vivir conforme a tus planes y tus propósitos en Jesucristo mi Señor Amén es un tiempo hermoso y si quieres conocer más del Señor te invito a que te acerques a nuestra iglesia nos reunimos en el hotel Barceló de la ciudad de San Salvador los días domingo a las 7.30 9 y 11 AM sería un honor saludarte personalmente reúnete acércate conócenos y compartamos juntos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas que Dios te bendiga a las 8.30